Un excelente jueves para todos ustedes en este día 22 de octubre de 2020, el día, por cierto, del debate, el ya último debate que van a tener Joe Biden y Donald Trump, así que hay una enorme expectativa, mucha concentrada en la calidad del debate y también en lo que se pueda entender del debate ahora que se van a apagar los micrófonos. Hay otras noticias que están vinculadas con Estados Unidos y hay unas noticias que son bastante complejas, así que yo quiero comenzar con ustedes esta mañana subrayando un hecho que es grave, casi inhumano, pero lo dejo a su consideración. No se encuentra, no se encuentra a los padres de 545 menores de edad que fueron separados de sus padres, que fueron distribuidos por autoridades de migración en Estados Unidos a lo largo del territorio estadounidense a fines de 2007. Ojo, estamos hablando de hace tres años y sus padres fueron detenidos o fueron deportados y todo esto ocurrió en el marco de un programa piloto de la Casa Blanca que de hecho separó a más familias, a dos mil ochocientas más o menos. Se habla de hasta mil quinientos niños que en su momento habrían sido separados de sus padres y que además el programa piloto fue revertido por el presidente Donald Trump por la indignación que causó entre la opinión pública. El punto es que se comenzó un proceso de reunificación de familias el año pasado por orden de un juez federal que prácticamente le pidió al gobierno que entregara la información correspondiente y es el esfuerzo de abogados y de organizaciones que están dedicadas a proteger a las familias migrantes las que se han dado a la tarea a una casi misión imposible de acercar a estos pequeños a sus padres. Algunos todavía no se han podido encontrar solamente para que digieran qué significa que hace tres años un menor no está con sus padres y en el esfuerzo de encontrarlos hay muchos centenares de pequeños que todavía están sin sus familiares. Esa es la situación y yo le quiero agradecer a mi invitada esta mañana que ella es abogada por cierto de migración experta en derecho migratorio y derecho internacional a Sandra Grossman que me acompaña desde Washington para hablar de esta situación que es difícilmente se puede describir una reacción pero yo te quisiera pedir una reacción legal en relación con este caso y si tiene o no precedente en la historia estadounidense. Bueno, muchas gracias por la introducción Gabi, sí, obviamente el hecho de que cualquier niño sea separado de sus padres durante cualquier periodo pero un periodo tan largo y de una manera tan traumática va contra nuestras ideas de dignidad y de nociones básicas de la decencia humana. Entonces, eso es mi reacción no legal sino como madre y como persona y esa fue la reacción de mucha gente incluso del mismo partido de la administración del presidente Trump. Entonces, claramente la administración lo que estaban tratando de hacer es mandar un mensaje a los migrantes que llegaban a la frontera que era no solo no les vamos a dar la bienvenida pero también los vamos a separar de sus hijos. Entonces, eso fue un mensaje claramente estratégico para disuadir la migración. Ahora, reacción legal a esto. Bueno, Estados Unidos tiene mucho poder y el presidente especialmente para desarrollar la política migratoria. Y este programa piloto y el programa de cero tolerancia que trata a las personas que llegan a Estados Unidos entre fronteras como delincuente, esa es una ley que ha existido hace mucho tiempo y que ha sido utilizado por otras administraciones también. Pero la administración de Trump cambió las reglas del juego en el sentido que la han utilizado mucho más contundentemente que otras administraciones y como vimos nosotros, enjaularon a estos niños, los separaron y todavía no se han podido organizar lo suficiente para reunir a los niños con sus padres. Ahora, lo que diría la administración de Trump es que hay que respetar el Estado de Derecho y que las personas no pueden simplemente llegar ilegalmente a Estados Unidos. Pero si van a hacer ese argumento, el Estado de Derecho también implica que las personas que solicitan el refugio, que solicitan el asilo, no son criminales. Entonces, si va a hacer ese argumento, también tienen que aplicarlo por los dos lados. Es el gobierno estadounidense, se convierte en liable, en potencial blanco de demandas por parte de los padres de estos chicos, que dicho sea de paso, pues algunos de estos padres, según lo que se ha reportado, ya están en Centroamérica, pero más aún, ni siquiera las autoridades se dieron a la tarea de mantener la información de dónde encontrar y cómo rastrear a centenares de familiares de estos niños. O sea que una parte del desafío incluso no es que hayan regresado a Centroamérica o México y que estén en cualquiera de estos países porque quizá no quieren regresar a su casa originalmente por temor que los hizo salir. Pero el hecho es que ni siquiera hay datos que guardó la autoridad estadounidense. Y por eso reitero la pregunta, ¿hay algún, digamos, ventana legal por la cual se hace la llable responsabilidad legal de la autoridad federal? Yo absolutamente, yo creo que sí, Gaby. O sea, lo primero que hay que entender es que antes de hablar de responsabilidad debemos comprender un poco la naturaleza de las reclamaciones que ya existen. Y hay muchos casos presentados como organizaciones como el ACLU que protege las libertades civiles de las personas y también el Southern Poverty Law Center y otras organizaciones de derechos inmigratorios. Estas organizaciones argumentan básicamente que la política de separación de estos niños sin justificar la separación, por lo menos argumentando que los padres son inadecuados para cuidar a sus propios niños, es una violación de los niños, es una violación de la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y básicamente el argumento es que la libertad de interés bajo la cláusula de debido proceso de la quinta enmienda, hay un interés de estar juntos como una familia, o sea, protege la integridad de la familia. También el argumento es que hubieron violaciones de debido proceso procesal, porque no hubo audiencias suficientes para poder justificar la separación. Y también la base de la ilegalidad de este programa es que la administración violó el Estatuto de Asilo de Estados Unidos, que establece, de acuerdo a los leyes aquí en Estados Unidos, que todas las personas con temor de persecución, y ese temor es bien fundado, pueden solicitar asilo aquí. Entonces, en términos de estos reclamos, las medidas cautelares han sido una de las herramientas más inmediatas para detener este tipo de práctica. Entonces, por ejemplo, una jueza en California ordenó que inmediatamente que se reúnan a estos niños con los padres. Ahora, no ha sido posible porque los récords han sido tan insuficientes, tan mal mantenidos, que no ha sido posible. Pero otra manera de crear liability o un impacto en el gobierno que se hagan responsables por esto, sería reclamos de agravio de derecho común, que básicamente obligaría al gobierno a pagar daños monetarios por haber herido a estos familiares. Y eso, otra vez, organizaciones como Southern Poverty Law Center han introducido esos reclamos. Dentro de este último apartado que señalas es donde cabría el hecho de que yo deporto a un centroamericano, pero no le doy el derecho de que busque a su hijo, que está detenido en algún otro lugar de Estados Unidos y me fue separado como padre. Dentro de este inciso cabe este hecho particular que es, ok, te voy a deportar, pero te regreso con tu hijo, y aquí no es una deportación con el hijo antes de ser deportado. Claro, y parece que lo que pasó aquí, Gaby, es que en muchos de estos casos separaron a los padres de su hijo, los mandaron a diferentes partes de países, a los padres a cárceles, y los mantenieron incomunicados uno entre el otro, y después le dieron una opción verdaderamente tenebrosa y también ilegal a los padres, que es o te junto con tu hijo y te vas del país, o si vas a solicitar el asilo te quedas aquí, pero sin tu hijo. Entonces, y esa es la parte donde, otra vez volviendo a la ilegalidad, eso se puede calificar como trato inhumano bajo diferentes tratados, bajo incluso derecho doméstico aquí en Estados Unidos, para hacer este tipo de reclamos. ¿Queda claro en el derecho internacional que esto acaricia ese criterio, ¿no?, de trata de personas, por lo que acabas de describir? Claro, o sea, Estados Unidos no ha ratificado mucho de los tratos internacionales que tienen que ver, por ejemplo, con trato humano, o incluso, si han ratificado la declaración de derechos humanos que está bajo la convención aquí en Estados Unidos, que está frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, y también han ratificado la convención contra la tortura, que es parte del derecho de las Naciones Unidas. Ahora, si se traen reclamos, por ejemplo, bajo el artículo 16 de la Convención contra la Tortura, que declara que Estados Unidos no puede someterse a tratos crueles, inhumanos o degradantes, no va a haber un caso por sí contra Estados Unidos, pero hay pronunciamientos, por ejemplo, de la Comisión Interamericana, de las Naciones Unidas, y sin duda estas declaraciones pueden traer un efecto negativo sobre la posición global de Estados Unidos. Entonces, la habilidad tradicional de Estados Unidos para criticar las prácticas en otros países va a ser mucho menos. Ahora, eso no le ha importado mucho a esta administración, pero de alguna manera también a este presidente le importa lo que piensan los otros. Claro que sí. Bueno, este es un drama humano, podemos seguir hablando de este tema. Yo quiero preguntarte también en qué situación legal se encuentran estos chicos, qué pasa si no se encuentra a los padres. Hay que decir que sí se aclararon dentro de los informes que hemos tenido. Dice que de los 545 que no han podido encontrarse sus padres, 75 sí podrían ser contactados por teléfono, 187 se han encontrado, pero no se les ha podido contactar, 283 prácticamente no se les ha encontrado. Entonces, bajo que este, digamos, figura legal se encuentran estos chicos que de por sí ya traumatizados, diría yo, con tanto tiempo de no ver a sus padres en una circunstancia además tan compleja con la pandemia. ¿Cuál es ese, digamos, marco que protege a estos niños en el territorio estadounidense? Claro, o sea, hay diferentes leyes y estatutos que protegen a los niños que no están acompañados en este país. O sea, obviamente, idealmente se harán más esfuerzos para reunir a estos niños con sus padres. En alguno de estos casos, cuando ha habido contacto con los padres, los padres han decidido no reunificarse, que sus niños están más seguros aquí en Estados Unidos. Y ahí es a donde entra otra vez el derecho de refugiados y asilados. Un niño podría pedir asilo aquí en Estados Unidos frente al servicio de inmigración, si no están en procedimientos de deportación, o frente a un juez de inmigración. Entonces, es posible que muchos de estos niños tengan casos independientes de asilo. También niños que han sido abandonados o no tratados, o tratados de una manera abusiva por uno o dos de sus padres, pueden pedir un estatus especial que se llama Special Immigrant Juvenile Status, que es un estatus especial para menores de edad, en que se les da la custodia o al Estado o a familias que tienen aquí que los pueden cuidar. Entonces, pero por mientras, mantendrán bajo la custodia de las diferentes agencias, como la Oficina de Resentamiento de Refugiados, que los tiene o con las agencias mismas o con otras familias. Pero sí van a tener el derecho para pedir estos beneficios migratorios. Pues es una situación tan trágica, tan terrible, tan, vamos, triste, ¿no? Imaginarnos a estos pequeños, un año tiene 365 días, multiplíquenlo, tres años que no han estado con sus padres, lo que significa para la psique de estos chicos, para tantas cosas que se pueden hablar en esta otra dimensión. Pero por lo pronto el tema legal también nos importaba muchísimo. Así que qué placer tener el privilegio de tu análisis, Sandra, y te agradezco la oportunidad por ayudarnos a entender cómo está la situación para estos niños hoy día. Muchas gracias. Gracias.